Les agradecemos por su compañía, tenemos más información importante para compartir a esta hora de la mañana. Vamos a hablar de un tema muy delicado que tiene que ver con la niñez y la adolescencia. Está con nosotros la doctora Shirley Becerra porque las autoridades están rechazando las declaraciones del exdirector de la aldea del Padre Alfredo. Estamos hablando del señor Claudio Caiguara, que él manifestaba que las adopciones que se estaban realizando serían de manera ilegal. Está aquí con nosotros la doctora para poder aclarar esta situación. Bienvenida. ¿Cómo estás? Buenos días. El día de ayer nos hemos reunido las instituciones que trabajamos con lo que es niñez y adolescencia, pero exclusivamente con los directores de la aldea Padre Alfredo, porque este es un caso que ya está cerrado y se solucionó hace unos dos años, porque en el 2015 fue mi persona la que lo denuncia al señor Claudio Caiguara por irregularidades que ocurrían al interior de la aldea. Entonces, él empezó a dar a conocer una noticia que no era verdadera, que era falsa y que el hogar sabía y tenía conocimiento en sus registros de los 55 niños que él ha utilizado y sigue utilizando de manera irresponsable. Recordemos que el señor Claudio Caiguara está denunciado por hechos de violación, además, ¿no? Sí, bueno, él tiene que defenderse de esas denuncias que le han hecho y no puede utilizar los 55 niños como un medio de defensa cuando es un caso que está totalmente cerrado, un caso en el que el Consejo de la Magistratura ya ha hecho su inspección y ha dado su resolución hace unos dos años, un caso en el que el Ministerio Público lo ha rechazado porque ha manifestado que lo que él ha denunciado no existe. Si no existe es que es un invento de este señor porque existen los datos, los registros y se sabe perfectamente bien dónde están. Mire usted, de esos 55 niños, de 5 juzgados, 10 niños han sido dados en adopción de manera correcta dentro de lo que es la fiscalización interinstitucional y han salido de 5 juzgados y no solo de mi juzgado como él da a conocer. Doctora, ustedes como autoridades, ¿cómo analizan la situación? ¿Piensan que el señor Claudio Caiguara tal vez ha dado estas declaraciones para tapar tal vez sus denuncias que tiene referente a los hechos de violación? Yo ya lo dije así, este señor ha utilizado los 55 niños haciendo creer a la sociedad y a los que no conocen cómo se lleva a cabo este proceso para él querer deslindar responsabilidades de una situación que él sí tiene responsabilidad. De una situación que por este manejo irresponsable de estos datos, yo tengo una querella que está en curso y que vamos a entrar en juicio donde él va a tener que demostrar por qué no se puede calumniar, difamar, injuriar a todo un sistema de protección de niñez y adolescencia. Es imposible que algún juez pueda hacer esa situación porque nosotros institucionalmente estamos fiscalizados por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y por la Gobernación. Doctora, ante la población, ¿ustedes quieren declarar entonces que las adopciones se realizaron totalmente legales todas? De los 55 niños que él habla, solo 10 han sido dados en adopción desde el 2011 hasta el 2015 de 5 juzgados y lo que él dice es totalmente falso, es un caso cerrado que él no puede utilizar como un medio de defensa de estas otras denuncias que la Gobernación le ha iniciado a él por supuestos hechos de violación. ¿Qué va a pasar ahora, doctora, referente a este caso? Referente a este caso lo que va a pasar es que mi autoridad va a ir hasta conseguir una sentencia y dar un ejemplo para que las personas no calumnien, no difamen de manera irresponsable sin tener las suficientes pruebas porque este señor no tiene pruebas. Reitero, el Ministerio Público ya lo dijo, lo que él ha denunciado no existe, jamás ha existido el delito de trata y tráfico en adopciones irregulares. Es un caso cerrado. La doctora Shirley Becerra, jueza de la Niñez y la Adolescencia, estuvo con nosotros hablando y aclarando también esta situación. Le agradecemos por venir. Vamos a continuar con más información.